¡Suscríbete al canal! El capítulo número 8 de Konototomare, no quiero pasarte aquí por mal comentario o algo, ya sabéis lo que pienso. Vale, no sé si lo grabé el 7, creo que sí lo grabé, pero en fin, vamos a comentarlo. El capítulo número 8 pone que se llama Michishiben, cuando Toroce se convirtió nuevamente miembro, cuando se convirtió en 7 personas, el club ecléctico Tokase High School, el clásico tono de 6 dan. ¿Cuál es el próximo 6 dan? ¿Cuál es tu objetivo ahora? Amor, 3 idiotas y Musashi que se molestan entre sí. De la participación en el festival de canto Gakuen, que el club espera agarrar algo importante y avanzar poco a poco. Musashi pasa un día ajetreado como club, pero se siente como si me sentía atrapado en la parte posterior de mi corazón. En fin, el último capítulo, el 7, no sé si, aquel día mío lo tengo aquí porque no me acuerdo los nombres. Hiro, vale. Hiro, cruzo. Vale. Hiro, básicamente, lo que quería hacer era separar el club, lo admito y todo, quería separar el club, pero en vez de hacer eso, lo que ha conseguido es unirlos más a todos, en vez de separarlos. Claro, también acaba el capítulo, el capítulo número 6 acabó de que este, y yo he dicho Chihua, y Chihua es de Orizura. Satowa, bueno, Osuki, Osuki-san, está enferma y todo, este, chica, bueno, Kudo, es que es chica Kudo, pero es que yo le llamo ya Chiga, no sé por qué. Kudo-kun, Kudo, básicamente, a su casa y todo, porque se lo dice un profesor que vaya a dar los deberes y todo, bueno, en fin, se queda ahí y ella se medio duerme ya porque estaba, me había subido a fiebre, le cambia, ¿cómo se llama? El trapo, le cocina comida y todo, bueno, en fin, que cabrones también le dice, ¿Puedo ver estos vídeos? ¿Puedo? ¿Sí? ¿Está bien? Vale, se lo ve, cabrón, señor de puta, bueno. Tenía los vídeos de cuando ella era niña, cómo practicaba, los concursos y todo, y lo que pasó en el concurso, en el que separó a ellos de su madre, porque dicen que su madre, su padre murió, y su madre no era capaz, la gente estaba burlando, los vecinos se burlaban de que, bueno, estaban yendo de la academia y una vecina le dice, tienes que tratar mejor a tu hijo y todas esas cosas, y no es la heredera a esto y nada. Se cabrea, le empieza a poner la mano dura y le dice, está bien, ¿no? Su madre, al principio le pregunto, está bien, y dice, sí, mi mamá, ni nada. Este, Osuki, Osuki, ¿segura? Y esto, Osuki se empieza a meter caña, ¿vale? Se mete caña, mete caña, luego ya con los hermanos, van bastantes años, y ya no le hacen caso, su madre no le hace caso, igual todo su vida ella decida por ella. A sus amigas, que se ven en un club y le dicen, no, le voy a pedir específicamente al instituto de que no te metas en ningún club. Se cabrea luego en un concurso de Koto, en un concurso de Koto le va a tocar una pieza, pero ella toca su propia pieza que había creado ella, que recordad que la crea bien, le gusta a la gente, y luego cuando vuelve, su madre le dice, ¿qué has hecho? Desde ahora te desheredo. Empieza por toda el club y todo, bueno, en fin, que se va. Se va hasta de casa y todo, y a ver si es como está en esa casa donde encuentra Kudo. Y que pasa nada, eso mismo. Luego dice, este, Kiro le dice, no deberías decir la verdad al club, le dice todo, luego Kiro se cabrea porque no pudo, maide o tal, porque también nos cuenta la historia de Kiro de que ella era una chica buena, era una chica buena. Lo que pasa es que hubo una persona como es ahora Kiro, quien le hizo que la ma... La maía mi pueblo no, sino en plan, hizo que se burlasen de ellos, que sus amigos le detestaran y todo. En fin, le robó a su novio de Kiro y nada. La pobre pues ya no confiaba en nadie ya. Se basaba solo en mentir lo que hacía. Pero en fin. Y después, ¿qué más? Así, y puede que haya... Yo creo que puede, a ver, como os dije al principio, entre Osuki y... Y... No sé, Senpai, que ahora no sé cómo se llamaba. Este, Kurata. Puede que haya... Dije que al principio puede que haya amor, ¿no? Pues... Ahora ese amor se está yendo un poquillo y se está metiendo ya al kudo con... Con Osuki. Y ya ese amor empieza a ir un poco más. Y lo mismo pasa con... Este... Kiro. Que parece ser... Puede ser... Puede ser que haya amor entre... Senpai y Kiro. Puede ser. A mí me ha parecido... Por el último capítulo, por las palabras que le dijo, que yo te escucharé. Cualquier tema. O sea, un tema serio, me da igual. No lo escucharé. Y yo dije en plan... Uuuu... 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 Y ya. En fin. Bueno, que estamos viendo aquí a Kiro. Parece ser ya tomando la decisión ya de que se va a quedar en el club sí o sí. Y que obviamente pidió disculpas a otro club por lo que hizo. Digamos ahí... Es que no sé si se llama el chica o kudo. Es que no sé. Yo lo llamo... No sé... Me acuerdo ya el nombre completo. Pero es que no se se llama el chida o... Chica o kudo. Muy bien. Cuando pasan... Muy bien. Están hablando de las elecciones. Como veis el domingo elecciones. Pues voy a silenciar un momento, ¿vale? Ahora vengo. Vale, ya sabido. Como habéis visto no he cortado porque me daba pereza después de unirlo, así que nada, ya se ha ido, sí, ya se había ido, no sé, no sé qué, bueno, en fin, da igual, ¿no se ha ido? Mejor todavía, en fin, como decía, estamos viendo aquí a Kudo, viendo las notas, porque se supone que iban a hacer un nuevo recital, todos, pero era una pieza clásica para un concurso, creo que era, no me acuerdo, no me acuerdo hasta qué era, en fin, como dice este Osuki, que las, ¿cómo se llama? Es verdad, que las piezas clásicas parecen fáciles, pero no son, son más complicadas de lo que parecen, pero en fin, bueno, estamos viendo aquí que Kudo estará pasando y todo, esta es nueva personaje que no ha aparecido, que voy a buscarlo aquí, que se llama Kudo, ese también es Isaki Kudo, espera. No me digas que eres la tía, la madre de Kudo o la tía, no, la madre no, no, no había muerto, su padre sí que recordaba, no, su padre la abandonaron y se encargó su abuelo que recordaba o sus padres murieron, no, no me acuerdo ya, creo que es la tía, vamos a verlo. Si viene info, nos viene de perlas, pero de perlas, de perlas, abuelo del amor, hija de la fuente, se la pidió que cuidara de su amor antes de vivir y ahora vive en su casa como mamá de casa, no tiene sentido eso. O sea, tía, me ha puesto que es la tía, la tía o, yo qué sé, por qué me sale aquí, pregunto, si he dado, si he dado personajes, por qué coño me sale, no, no sé qué acabo de hacer, genial, y lo cortas, me crees imbécil, a ver si ya va bien, si aquí va bien, vale, bien, no sé qué he hecho, pero vamos a ver, vamos a ver, vale, faltan dos personas por parecer, porque estoy viendo, en fin, pero si vamos, vamos, como decía, parece la tía, puede ser, no, no sé, como tiene escudo, ya es el pariente de, 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 de Kudukun, vale, ahora sí vendría a decir chica, vale, no es el pariente de chica, así que no sé. Estamos viendo al cabrón este, que es el, de león, era como el consejero, que se llama, Suzuka Takinami, Takinami es un cabrón, porque es, como que lleno, eh, ni los sentimientos, tampoco, o sea, Saoni se unió como consejero, pero no quiere hacer una puta mierda de trabajo, ¿sabes? Es el plan de, me te digo, pero no hagáis una puta mierda, ¿vale? Que no me quiero esforzar, pues eso, luego vimos como querían, en el pasado, como jodió a Kurata y a sus, parece que me ha jodido, que no me han llegado a mencionar, es que esa música de M, ahora dice que no quieren llegar a esa música de M, porque no lo vale, ninguno, ok, la última de chica, le sacó el tema de los otros vagos, de los amigos de chica, y todo, en plan, ¿de qué? Acuérdate, decía que no, y no, ni siquiera, pero madre mía, un cabrón es, pero suelo tener un buen corazón, no lo va a ser, no lo sabremos, yo digo que por ahora tener un buen corazón, pero luego, como sea un puto cabrón, me va a estar en su estampa, en fin, bueno, aquí vemos a Osuki, que parece ser, que están cayendo pétalos, y, uh, uh, parece ser que se han sonrojado, echaba a sonrojar, típica escena de love, que cae ahí dormiente, pues, creo que es esa, ¿cuánto queda aquí?, pues un minuto, bueno, vamos a ver el avance ya, ¿no?, me cago en la hostia, más largo he hecho esto hoy, que no sé, ahora voy a quitarlo ahí también, vale, ahora, disfrutad del avance. Eh, bueno, no sé para qué lo he quitado, porque ahora es cuando le dicen el nombre del otro personaje que había salido antes, no es amigo de Chica y no me acuerdo, pero, en fin, aquí está viendo a Chica, repasando el libro, está, sigue repasando el cabrón, y aquí vamos a Kura, Kura, no, Kiro, bueno, no sé, el consejero, coño, no sé con quién está hablando, con el subdirector, será un hijo de, un subdirector. Aquí vamos a Osuki, está sonrojando y está feliz, o sea, algo, algo que ha dicho, yo que sé, Kudon, no lo sé, o lo mismo Kura, tal vez que lo mismo, a ver, que puede que sea enamorado, no lo sé, en fin, pues sigamos. Aquí vamos a Hiro, aquí está como un plan de Beatsuni, y tiene como unos parches, o sea, unos, sí, unos parches, unos tiritos, no sé qué ahora pasa en sus mafletes, pero bueno. Sosuki, decaída por un momento, hay amigos de Chica que parece ser que está cabreado por algo, que ya está pasando, yo que sé, lo mismo con el consejero todavía de nuevo, eh. Aquí vamos a Chica... A ver, se ha asustado, o ha escuchado la verdad de algo, o de alguien, me ha ido flipando. Aquí es el abuelo, tío, es el abuelo, tío, uff, este abuelo es un máquina, tío. Es la tía, o sea, es la tía, o sea, vamos a terminar con la tía. Como un plan de, hmm, sí, ya veo, Chica. Aquí vamos, aquí, Kurata, en la nieve, parece un recuerdo. Porque es en la nieve, un pasado parece ser. Pero bueno, en el siguiente capítulo se va a llamar una señal. Sí, sí, parece un recuerdo como de Kurata. No lo sé, puede ser, eh. Aquí está la nueva chica. Joder, es que digo, nueva chica, es que es lo que pasa siempre, digo, veo al personaje, digo, oh, falta una chica, que va a ser puto donde, que siempre salga el nuevo chico o chica siempre. El nuevo personaje falta, pues siempre digo, pum. Joder, tengo una puta suerte que es que yo no sé ni cómo lo hago, tío, de verdad. Bueno, pone, una señal se va a llamar. Una señal, hmm. Espero que sean más capítulos de Kono Tomar, que no sean 12, porque es que la gente está esperando, los que han visto el manga, por lo que he visto, está esperando un montón la serie. Pero bueno, en fin Así que nada más, yo aquí lo dejo Ale, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video